3 Ok Muy bien un amigo Directamente desde la venta de las tijeros Samuel Rosales Samuel Gracias hermano Gracias mi gran amigo El aplauso fuerte que se escuche para Samuel Muchas felicidades Bruno, felicidades Bueno pues Saludos a todos, todos, todos los artistas Que te han acompañado hoy en tu 30 aniversario Es un gusto estar con todos ustedes Gracias Samuel, esta canción Que grabaste así que aquí la gente la conoció contigo Con tu voz, me acuerdo, es así Ok, se lo digo a todos los que andan pisteando Por acá en esta noche que no nos hemos echado mucha ropa Saludos Yo no maté a Camarena Les dice el número uno Rafael Caro Quintero Un traficante sin nombre Ejecutor de los cargos Viendan en nuestros terrenos Busquen y den con su vista Eso es problema de ustedes Les doy solo una semana Para que aclaren el caso Y me den la libertad Quiero que empiecen mañana Maloma blanca, maloma Vuela por todos mis campos Juntame a todos mis hombres Diles que estoy prisionero Que vengan a liberarme Quiero morirme con ellos Juanesita de mi tierra En un pueblo de la sierra Muy triste y muy sola está Olvidar a mi querer Que al cabo va Que los quieres Si no es de volverme a amar En una ciudad divina Me encontré A una Catrina Muy coqueta y principal Porque el amor es un brete En una ciudad divina En tu seno hay colorete Si no es de volverme a amar Cosas rojas Las mejillas Las mejillas Las nahuas A la rodilla Tal vez sea por el acalor Usa las trenzas cortadas Y las hojeras Y las hojeras moradas En las hojas de color Ahora sí Igual le quiero Que escuches A este ranchero Que viene de la ciudad Porque en amores hay mucho Yo a ella se la quise un poco Y ella no me supo amar Felicidades, felicidades mi Bruno Por estos 30 años Que sean muchísimos más Ánimo Gracias El aplauso fuerte para Samuel Gracias banda